La primera vez que me toco un vallartazo tan seco, pues a ver como sigue el camino más adelante, pero si hay mucha tierra, hay mucho polvo, algo que no me había tocado vivir aquí. Saludos a toda la banda aquí en Ameca, los Huercos String como siempre, presentes. Desde Poza Rica, Veracruz. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.